buenos días hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en xiaomi redmi note 10 para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora hay que abrir la pestaña conexión y compartir aquí ahora pulsamos punto de acceso portátil y aquí podemos activar el punto y desactivarlo aquí podemos compartir código qr pulsamos configurar punto de acceso y aquí podemos cambiar el nombre del punto y cambiar o ver la contraseña y el punto lo podemos activar también desde aquí hay que deslizar hacia abajo deslizar de nuevo para ver más opciones ahora hay que deslizar hacia la izquierda y el punto de acceso se encuentra aquí pulsamos el punto para desactivarlo y pulsamos de nuevo para activarlo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego